Duélale a quien duela. Hay salidas marítimas y salidas aéreas, no a la espera de que se llene un container y ahí te aviso cuando sale tu paquete. Por cierto, para ti, servicios de pick-up en las principales ciudades de Florida, New York, New Jersey, además de las principales zonas del este en los Estados Unidos. Llamas al 305-988-1789, el equipo de Aguacate Express va a tu oficina, a tu casa y luego puedes chequear en tiempo real por dónde vas. Ese tránsito de tu encomienda hacia Venezuela para una entrega segura y oportuna. Y además, disfruta de los servicios de casilleros para que realices tus compras con total facilidad. 305-988-1789, dame la caja que la tengo que enviar a Venezuela. Anda Benito, venga, pon, gracias, la caja para Venezuela, Aguacate Express. Sí, señores, envía más y paga menos. Y ahora, yo voy a terminar de contar una historia que a instancias de la red social Twitter comenzamos a contar hace dos días, pero que dijimos, aguántala, que llegará el momento. Y la ha complementado, por cierto, el periodista Gustavo Azócar, quien en su cuenta publicó lo siguiente. Ajá, dijo Gustavo, acompáñame, Simon, por favor, que no quede todo a secas. ¿Cuál es el único exjugador de baloncesto de Venezuela que es millonario? Parece, dice él. Dice Gustavo, parece. La palabra es clave, ¿no? Parece que es Alexander Vargas Gutiérrez, mejor conocido como el Mimou Vargas. Él jugaba en los cocodrilos de Caracas, ¿cierto? Gran jugador, Mimou. Este tipo, que al parecer es diputado de la Asamblea Nacional y presidente de una fundación gubernamental, también es contratista de PDVSA. Oh, no, no puede ser. Resulta que la contrata pública de los funcionarios públicos está prohibida según la Constitución. Ahora, vamos a darle clic a este documento que está allí. ¿Ven? Fecha 2022, enero, febrero, marzo, abril, mayo, creo que es mayo de 2022. Entrega Antonio José Pérez Suárez, vicepresidente de Comercio y Suministro de Petróleo de Venezuela y recibe Alexander Vargas Gutiérrez, representante de la empresa Servicios y Construcciones Solormar 77, por un millón ciento noventa y nueve mil dólares. Concepto, autopista, huaycaipuro, obra alegórica, alcacique huaycaipuro, observación, miren la observación, efectivo, papá, cash. Ah, no, 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 es que no se guardan nada. Entrega conforme, recibe conforme. Yo no doy fe de la autenticidad de este documento, pero lo ha publicado como lo estamos narrando para todos ustedes en su cuenta de Twitter. Gustavo Azúcar Alcalá. Ahora, vamos a volver con el tema del tuitazo de Evercastro. Evercastro. Y recordemos esto del efectivo que le dieron supuestamente al Mimou Vargas, diputado y contratista de PDVSA, para hacer qué cosa? Venga, ahí la tenemos. Vamos a revisarla. Date, date, date. ¿Qué es lo que están gritando desde el VAR? Que no lo tienen. Están pasando dificultades. La jugada no se concreta. Anda, lanza un centro y chuta el gol. Ahí está, pues. Aquí está. Hoy miles de venezolanos quedaron sorprendidos porque se enteraron que en el año 2020 el gobierno aprobó 1.199.000 para construir en Caracas un monumento metálico con 22.5 metros de altura del cacique Huaycaipuro. No se nos olvide que se robaron la India María Leónce y se la llevaron para sorte, ¿no? Para unos grupos de una sociedad venezolana de espiritismo que son plegados al chavismo, al madurismo. Cosa que coincidió, dicho sea de paso, con el nombramiento de alias Nicolásito como nuevo vicepresidente de cuestiones religiosas del Partido Socialista Unido de Venezuela. ¿A verdad que aquí contamos la historia como es, Google Boy? Sí, señor. Vamos a ver la foto, pues. Vamos a ver la foto. Ahí está. Esta cosa horrenda. Viene un ventarrón y se lo lleva. Una cosa horrenda, por decirlo menos. Pero bueno, a Mimou Vargas le pagaron en efectivo casi 2 millones de dólares por ello. Y ahora sí, vamos rápido al hilo completo porque habíamos comenzado a leer para los que se habían sorprendido con eso que más sorprendente era que según un informe de Transparencia Venezuela, no más quiso, durante la administración Chávez Maduro se dejaron 246 obras inconclusas y muchos presupuestos fueron aprobados completos. Los montos ascienden a 316 mil millones. Y dijo él, Eber Castro, voy con algunos para que se sorprendan de verdad, porque ¿qué es eso de 2 millones? Para Mimou Vargas, el basquetbolista. Represa Tacoma, Manuel Piar, iniciada en el 2002, tenía previsto generar 2.160 megawatts de energía y se esperaba que estuviera lista en el año 2012. El monto aprobado fue de 9.365 millones. Nunca se terminó. Ahí está la fotografía. Vamos al otro. Se suponía que estaría listo el tren Tinaco-Anaco, también en el 2012. La construcción estaba a cargo de la empresa china, CREC, del presupuesto total por un valor de 7.500 millones. Se aprobaron 2.740 millones y nunca se terminó. Tampoco rindieron cuentas de nada. Y ahí está fotografiado Diosdado Cabello, ¿no? Porque en algún momento, en todo ese cuento del tren Tinaco-Anaco, él fue el responsable. Entonces, ¿qué cuenta presenta? Ahora, el tercer puente, sobre el río Orinoco. La obra debía estar lista en 2011, de acuerdo con la empresa a cargo de Brecht. Nunca se terminó, pese a que fue previsto un presupuesto inicial de 2.500 millones. Solo se hizo en maqueta y quedó bien bonito en la maqueta. ¡Ja, ja, ja! ¡Qué cínico el comentario de Eber Castro! Quedé bien bonito todo en maqueta. Eber Castro, dame el punto número 4. Segundo puente sobre el lago de Maracaibo incluiría un puente de 10,8 kilómetros con un tramo de 852 metros de túnel Subla Clus 3 y una vía férrea de 10,8 kilómetros. Debía estar lista en 2018 por la empresa Odebrecht. Un presupuesto aprobado de 2.000 millones de dólares, pero nunca fue terminado. Ahí, 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 ahí. Dale, pues. Dale, 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 dale. Ahí tienen, oye, pasó del 4 al 7, Astilleros del Alba, en la península de Araya. Esta sería la fábrica más grande de buques en Latinoamérica. Debía estar listo en 2016 a cargo de la empresa brasileña Andrade Guterres. Nunca se terminó, pese a que contaba con un presupuesto aprobado de 1.290 millones. Y hay más, hay más para los que se quieran sorprender más allá de los 2 millones de dólares que le dieron en efectivo al exjugador de los cocodrilos de Caracas, luego diputado del PSUV, Mimo Vargas. Empresa Pulpaca, Estado Anzuategui, produciría 250.000 toneladas de pulpa y papel periódico. Y debía estar terminada para el año 2010 por un monto de 2.200 millones de dólares. En el 2022, y que la iban a arrancar en sociedad con el sector privado, pero, dice Eber Castro, seguimos esperando. Vamos al capítulo número 9. Túnel Baral, Cota Mil, Caracas, La Guaira. Estaría constituido por dos galerías gemelas de casi 3 kilómetros separadas por 30 metros y dos carriles de circulación. Debía estar listo en 2017, pero no se terminó. El monto previsto era de 1.200 millones de dólares más. Vamos a la 10. Pues, tren Guarenas Guatire, estaría listo en 2012. Estaba a cargo también de Odebrecht. Esa misma del escándalo de corrupción de envergadura regional y mundial revelado en Brasil y conocido como Lava Jato. Ah, y ahí estaba Lula da Silva. Con un presupuesto de 4.904 millones. ¿Y saben qué? No se terminó tampoco. Nunca se terminó. Y entonces, dice Eber Castro, y así podríamos seguir este hilo interminable. Por eso, nada debería sorprendernos, pues, eso fue lo que llevó a nuestro país a la ruina total. Somos el mejor ejemplo para explicar la tragedia de los comunes, como dije en otro hilo. ¿Y qué fue lo que dijo en otro hilo? Una buena forma para explicar cómo se destruyó Venezuela por sus cuatro puntos cardinales. Económico, social, educativo e institucional. Es a través de la teoría en forma de parábola llamada la tragedia de los comunes. Hilo dirigido. No me dejaste terminar de leer. Hilo dirigido. Bájala un poquito más. Que no me dejaste terminar de leer. Está de carrera, Género. No, 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 ya. Ya, se nos acabó el tiempo. Hubo mala jugada. Hay que sancionar a la gente del VAR. Vamos a la pausa, amigas y amigos. Y ya venimos para el cierre de la entrevista. Bienvenidos a Impulse Body Fitness Doral, donde ofrecemos un entrenamiento potenciado tecnológicamente para el uso de todas y cada una de las personas, sin importar su condición física, edad o tiempo disponible. Impulse Body Fitness Doral se basa en la tecnología IMS Bluetooth, que es la nueva forma de estar en forma. Hemos redefinido el concepto del fitness, ofreciendo entrenamientos cuatro veces más efectivos que los métodos tradicionales. Llama ya a Impulse Body Fitness Doral y reserva tu primera sesión completamente gratis. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!